Hola muchachos, yo sé que es Viernes Santo hoy día para muchos que están en casita, vacaciones o descansando. La empresa Bind System presenta una opción muy buena para la actualización de los F-16. La opción se conoce como HUB, que sería especialmente para el F-16 o casa multi-roll, que tiene actualmente la fuerza de Chile y que comenzó, aunque ustedes no crean, el proceso de actualización. El proyecto digital de soluciones por la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos, el año 2018, para renovar los HUD de los F-16 de pantalla transparente digital que va en la parte superior, aquí va así, que te permite ver, visualizar en tiempo real, de cierta forma, todo lo que está pasando y en el combate también te va dando toda la información, vuelo, altura, dirección, y no perder la conciencia situacional en combate. La solución de la empresa Rock Shectar, en el condado de Quien, reemplaza tecnología análoga existente del HUD del F-16, que utiliza pantalla de tubos catódicos por un motor de luz digital que puede montarse fácilmente en espacio existente sin requerir grandes cambios de la nave, por ejemplo, cableado, no hay que complicarse en eso, es fácil de instalar según el fabricante. El HUD con alta tecnología, también de L, conserva la óptica, la cámara de video, el panel de control existente y se integra de manera fluida y rápida en el sistema de emisión de una aeronave, de un F-16 Fancon. Es muy fiable, ya, este sistema que se podría, la propuesta que Chile lo incorpore, se puede incorporar fácilmente, es muy fiable, según la empresa multinacional británica, destaca sus principales beneficios de su producto, un producto significativo de costo de vida y también hasta 10 veces más fiable que, ya que reduce los problemas de obsolencia generado por un HUD análogo tradicional. Ojo con eso. La solución brinda una capacidad de emisiones adicionales al admitir un mayor simbología, capacidad de video, entre otras cualidades. La actualización del HUD se puede efectuar en el país de usuario del F-16 a través de Vice System, es decir, se podría hacer en Chile sin ningún problema. Según la ficha técnica de este bicho, le da un 60% en más pequeña y hasta un 50% más ligero que una pantalla frontal HUD convencional, o sea, la análoga. Se integra fácilmente en la cabina existente y futuras y es compatible con cabinas que cuentan con una pantalla o áreas bastante reducidas. Se puede incorporar una caja de movimiento ocular significativamente más grande que el HUD convencional, lo que aumenta la comodidad del piloto, le da la navegación de alta resolución, imágenes y sensores, mostrando todas las condiciones de vuelo, alto brillo que mantiene alta durabilidad en el tipo de vida útil del equipo. Funciona perfectamente con gafas de visión nocturna. También la pantalla contempla, la parte digital brinda hasta 35 veces más confiable y un costo significativamente reduce la vida del producto. Es decir, es económico, vale la pena y se podría incorporar fácilmente en los aviones de combate F-16. Esto es un poquito la propuesta que está haciendo Vice System a nivel de Chile en este concepto. Hoy día aviones, por ejemplo, como Rafale lo usan y otro tipo de aeronaves. Incluso se puede montar este sistema de visualización óptica. Se puede incorporar incluso una aeronave como un C-130 Hércules u otro tipo de aeronaves más pequeños. La idea, como les dije anteriormente, es darle las mayores capacidades al piloto. Imagínense volar, es una cosa así, una cosita cuadradita así o redonda que te da todos los datos. Altura, velocidad, todo. O sea, es un tema de seguridad también porque recordemos que la aeronave, cuando el avión da vuelta, puedes perder la conciencia de la situacional o conciencia de si estamos arriba o abajo. Puede pasar eso y el piloto se puede perder en ese concepto. Son cosas que pasan en una nueva tecnología. Creo que buena propuesta que está haciendo la empresa Vice System a Chile. Creo que es una actualización bastante interesante. Y si no se necesita tanto cableado, porque aquí no se necesita cambiar cosas, sino que hay que colocarlo en la parte frontal, se permite, se puede decir que es un instrumento no solamente útil, sino que muy eficaz y además no de tanta inversión como desarmar el bicho, armarlo de nuevo. Me imagino que va a algún sistema de software o hardware que se le incorpora a la aeronave para que lo reconozca. Es como un computador. Recordemos que los aviones de combate son verdaderos computadores. Así que felicidades. Esperar que Chile comience a instalar estos sistemas porque la que actual tiene son análogos. Estos son digitales. Hay una diferencia. También recordar que Chile empezó el proceso de la actualización de los F-16 este año.